Bueno, les puedo comentar que sí nos hemos visto un poco preocupados, dado que en estos últimos días se han incrementado, pues, algunos casos, digamos, de esa tensa calma que llevábamos durante las semanas anterior. Nos hemos dado cuenta que estos últimos días, sobre todo, hay algunos casos que han empezado a llegar hacia el hospital, preocupante que el día de ayer, ya por parte del Instituto Departamental de Salud, se dio, pues, una alerta frente al número de casos. Entonces, digamos, esto lo habíamos hablado en ocasiones anteriores, ¿cierto? Digamos, lo que es la red para la prestación de la atención a los pacientes COVID, en donde de inicio está el hospital departamental. Una vez se sature el hospital departamental, seguimos nosotros en la línea de atención y precisamente anteayer recibimos esa llamada por parte del Instituto, en donde entendemos que el hospital departamental estaba lleno de todas sus camas de atención para pacientes COVID. Y nosotros empezamos ya a recibir esos pacientes. En este momento les puedo comentar que la ocupación en nuestro hospital, lo que corresponde a UCI, para pacientes COVID, estamos en un 25% de ocupación. Les estoy hablando que de 20 camas que en este momento tenemos disponibles son 5 que tenemos ocupadas, pero normalmente en las semanas anteriores estamos manejando en promedio entre 1 y 2 pacientes. Esta semana tenemos 5 pacientes en nuestra área de hospitalización para pacientes COVID, que puede ser uno de los temas más complejos en este momento, de lo que normalmente veníamos manejando un promedio de 6 a 8 pacientes. Prácticamente en esta semana ya estamos con una ocupación del 78%, ya estamos en promedio 11 pacientes hospitalizados. Bueno, en términos generales eso es lo que corresponde a la atención de pacientes UCI y el resto del hospital pues permanece al 100%, todas las áreas de hospitalización UCI para pacientes no COVID, que fue una de las situaciones más complejas que tuvimos que vivir después de que pasó ese primer pico epidemiológico en nuestra ciudad. Prácticamente en la ciudad de 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 la